Agustín Echeverno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sobre qué libro jurarías vos? ¿Qué no? Esperá. Bueno, está bien. ¿Sobre qué libro y qué inflación? Lo que hay que pensar es en el sentido de qué es la inflación. La inflación es el mecanismo que usan los políticos para robar a los pobres. ¡Epa! ¿Ok? Eso es lo que hay que comprender. O sea, quería hacer con los tapones de pobres. Pero esto, ¿sabés qué? Estaban de acuerdo los socialistas y están de acuerdo los liberales. Eso lo decía Juan B. Justo, eso lo decía Enrique Dickman, que eran los socialistas, el siglo pasado, igual que lo decimos los liberales. La inflación hay que matarla y se puede matar y es simple de hacer. La pregunta es por qué no quieren hacerlo. Y no quieren hacerlo porque es un mecanismo espurio de financiación. El que más lo paga son los pobres. Por lo que estamos en esta mesa seguramente nos podemos defender. Pero la pregunta es la persona que está recogiendo la cosecha en el Chaco, o que está esquilando en el sur, que le pagan una quincena, ese no va a ir a comprar dólares para defenderse. El pequeño ahorro que pueden tener, que tienen los pobres, es la forma de salir de la pobreza. Eso es lo que le roban los políticos a la gente. Por eso es que hay que eliminar el problema. Sabemos cómo se hace. Se hizo en Argentina y no les gustó a los políticos. Por ejemplo, se hizo con la convertibilidad. La convertibilidad que todo el mundo denosta, que es lo que logró bajar la inflación del 3.000% al cero en un año y medio, y en el mismo periodo aumentar el creciente económico y bajar la pobreza a la mitad. Pero después se planteó que tenía una fecha de vencimiento. No, no tenía ninguna fecha de vencimiento. Eso es la mentira que hacen los políticos. Pero que es una economía, porque quiero entender, quiero ir a tu línea pensamiento a entender. Como Ecuador, ¿qué vamos a hacer como Ecuador? Uno a uno. Lo que tienes que entender es que la moneda tiene que ser sana. Eso es un principio básico de cualquier economía. Pero puede ser el peso, una moneda sana con un dólar, uno a uno. Después tenés el peso, por supuesto que no hay que eliminar el peso. Por eso nosotros proponemos, yo propongo, la dolarización. Sí, ser Ecuador, eso es lo que te digo. Pero por supuesto, ¿por qué? Porque tenés que respetar el salario de los trabajadores. Eso lo decía Juan B. Justo, lo decían los socialistas. No creen un banco central. Enrique Dickman, en su debate con Pinedo, no hagan un banco central porque lo van a usar para robar a los más pobres. Y eso es lo que hicieron durante 70 y pico de años. El promedio de inflación de la Argentina es 53% de más de 70 años. ¿Vos querés que sigan robándole a la gente? ¿Sí o no? Porque esa es la pregunta. Si vos no querés robarle más a la gente, entonces eliminemos la posibilidad de la política monetaria en Argentina. Bueno, está clara la propuesta que ya en plataforma política está. En esta realidad. Esta es la realidad. Bueno, en esta realidad de hoy. Esta es la realidad de hoy. La realidad de hoy es que hay que hacer propuestas. Porque hace 70 años que venimos con problemas y acá hay que debatir cómo solucionamos. Hay que preguntar cómo se solucionan los problemas. Entonces, ¿qué pasó? Por supuesto, había una posibilidad que quiso hacer este gobierno que eran las metas de inflación. Y las metas de inflación las destruyeron. La única posibilidad que había al inicio con las Lelix famosas, qué sé yo. Bueno, eso se destruyó, lo destruyó Marcos Peña el 28 de diciembre. No era mala la idea de las Lebacs al principio. A ver, a mí no me gusta esa idea. Yo siempre he creído que no hay que tener banco. El Banco Central ya es una mala idea en sí mismo. Pero después de 70 años de que los políticos y los economistas argentinos, los keynesianos, manipulan la moneda. ¿Para tratar, sabes de qué? De eliminar, ¿sabes para qué? La única excusa que tienen para manipular la moneda es una sola. Es evitar el ciclo económico. Es decir, que haya menos recesiones. Argentina tuvo 5 recesiones los últimos 10 años. 5 recesiones. El resto del mundo tuvo una. Mostrarnos a grandes rasgos momentos de la recesión argentina de las últimas semanas. Muy simple. Todos los años pares. Porque los años impares son electorales. Entonces, todos los años pares hemos tenido recesión. Hablamos de todo. ¿Sí? Entonces, bueno, es lo que hablaban recién. Sí. Bueno, esa es la realidad argentina. Entonces hay que preguntarse, ¿por qué no funciona la Argentina? Argentina no funciona. O sea que este año no es de recesión. Este año, posiblemente ese año que en la segunda mitad de año pueda haber algún tipo de recesión. O les rompe el esquema a los economistas. No, pero puede pasar. Ojo, puede pasar porque estamos en recesión. Ah, por eso. Estamos en recesión. Se espera que en el segundo momento, y depende del clima, de muchos factores, por supuesto, ustedes comentaron el tema del turismo, que ahora la gente veranea acá, en vez de veranear afuera, los de afuera veranean acá. Y no toda veranea. Por supuesto, muchos no pueden ni veranear. Con lo cual, el efecto ya lo tenés en la Argentina de hoy. Pero hay que entender el problema. El problema es aritmético. Es sentido común. Es muy simple. Y hay que entenderlo. Es muy simple. Hace rato que el gasto de los argentinos, el gasto público de los argentinos, es más alto que los ingresos. Eso produce déficit. Y ese déficit produce endeudamiento. Y como parte del endeudamiento, en vez de tener deuda, emiten, entonces tenés inflación. Cuando eso ocurre durante muchos años, además, la gente empieza a repudiar el peso. Entonces, ahora que tenés emisión cero, de todas maneras podés tener inflación. ¿Por qué? Porque cuando la gente, ahora el dinero cambia de mano en las vacaciones, ¿verdad? En diciembre recibieron los aguinaldos, vas y los gastás durante el ministerio, cambia de manos el dinero. Y la gente que tiene la costa, por ejemplo, sabe que tienen dos meses muy buenos y después el resto del año mucho menos, trata de ahorrar. ¿Cómo ahorrar esa gente? ¿Va a ir a comprar dólares o va a ir a depositar en el banco con altísimas tasas de interés, que es lo que le ofrece el gobierno? Esa opción, si la gente repudia el peso y se van al dólar, entonces vas a ir al techo de la banda. Típico, han pasado 20 veces en Argentina. Pero ahora estamos en la base de la banda. Ahora, digo, tu planteo es... Es sentido común. Claro, ahora, digo, yo tengo la solución, entonces. No tomemos más deuda. Por supuesto. La próxima vez que el FMI nos quiera mandar plata... No la aceptemos. Digo, claro. Yo estoy de acuerdo. Que directamente... Pero, perdón, nosotros decimos, fíjate, ¿quiénes son los que dicen...? Querido Sandelenis, que diga, no nos manden más plata. ¿Quiénes son los que dicen en Argentina que hay que tomar deuda? Porque es muy claro quién los dice, los economistas keynesianos. Los economistas keynesianos dicen que la salida de la crisis es con déficit fiscal y eso es deuda. O sea que está clarísimo quiénes dicen... Perdón, perdón. No estoy seguro que los keynesianos digan solamente... Lo dice Keynes. Keynes lo dice... No, bueno, está bien, pero se murió hace mucho y la teoría, por más interesante que sean, después se revisa. Es lo que han hecho siempre los keynesianos en Argentina. No, perdón, yo me quedo con otro planteo de los keynesianos. Que la forma de salir es con crecimiento económico. Esperá, entre keynesianos... Esperá, espera. No, no, no es una pavada. Entre keynesianos, espera, porque los que no entendemos de economía... Esperá, porque los que no entendemos de economía... Esperá, porque los que no entendemos de economía... Esperá, de otra forma. ¿Quién va a estar en contra de eso? Esperá, porque la propuesta de los liberales es siempre la misma, es secarle el bolsillo a la gente. Perdón, perdón. Se puede encantar. Se pueden encantar. Hay que decir las cosas como son. Esperá, permítime que pueda llevar adelante el programa. No me hablen de teorías keynesianas porque yo no he leído mucha parte del público o no. Por eso tal vez... Voy primero a una información urgente porque es un dato económico que nos va a permitir también seguir con el debate. Por favor, se inclinen por medio para que entienda el público. Vamos. Atención y a propósito de lo que me preguntaba, sobre si se va por cumplir la presión del 23%. Los precios mayoristas en el 2018 crecieron 73,5. 73,5 fuente INDEC, pero por supuesto es dato oficial. Los precios mayoristas crecieron 73,5 contra un 47,6 de inflación a nivel del público, de lo que se llama índice de precios al consumidor. Lo que te da es una inflación reprimida de casi 30 puntos. Después podemos discutir si es inflación reprimida o no. Si hay que descontar mayorista versus minorista, y eso te da inflación reprimida. Pero claramente, con una distancia de casi 30 puntos entre la inflación minorista y la mayorista, gran parte de la inflación que ya fue mayorista se va a trasladar a precios. El dato del 2008 fue inflación mayorista 73,5%, un número casi de índice. Ahora, yo entendí que el planteo, Agustín, de, bueno, dejemos de hablar de la inflación porque la inflación es... No, no, no es que dejemos de hablar de la inflación, habremos de la inflación. Está bien, pero en el sentido de, sí, es fácil, es fácil sacarla. Y empecemos a entender qué es la inflación. Pero eso ya lo entendí, a ver, ya diste la clase... Dejame decirte algo... La gente lo entiende cuando va. Yo te voy a decir muy simple. Yo no entiendo, cuando esta tasa, voy, está a 10 pesos y voy dentro de una semana y está a 15. Estoy de acuerdo. Yo te lo digo simple. Lo que te quiero decir es que mis profesores me enseñaban, por ejemplo, en la facultad, que la inflación es el aumento generalizado de precios. Falso. Porque algunos precios suben más que otros. Y ese es el problema de María Laura, los salarios suben después. Suben, por ejemplo, primero la canasta... Primero sube el tipo de cambio, el dólar, ciento y pico por ciento. Después te suben los alimentos, setenta y pico, ochenta por ciento. Es decir que no todo sube igual. La inflación es una forma de transferir riquezas de unos a otros. Eso lo tengo clarísimo. Ok, pero eso es muy importante. Porque no es gratuito. No es gratuito. No es que todo sube. Porque hay muchos economistas que dicen un poco de inflación no pasa nada. Hay muchos economistas que promueven la inflación. Mis profesores en la facultad. ¿Cuántos profesores he tenido en la facultad que me decían esto? Y después fueron al gobierno. Estuvieron al gobierno de Alfonsín. Bueno, por eso en el mundo... Después se fueron al gobierno de Kirchner. Estuvieron en todos los gobiernos. Bueno, por eso en el mundo entiendo que cuántas... El gobierno de la Argentina es raro. Pero por eso en el mundo... No hay inflación. Las principales economías no, no hablan de inflación. No hay inflación. Hay poquísima inflación. La inflación en el mundo es 2% anual. Bueno, no es un tema de debate como nosotros que estamos cuatro horas... Es un tema de debate. Pero ¿sabés qué pasa? Se preocupan cuando la inflación va del 2% al 4%. Ahora, perdón. Es un drama. La pregunta, Agustín, la pregunta en ese caso... Anual, ¿eh? La pregunta en ese caso es por qué la inflación es un problema del resto del mundo... No es un problema del resto del mundo y si es una gran dificultad o por no decir la principal dificultad económica de la Argentina. Es lo que estoy tratando de explicar. Porque lo que yo digo es, si a nosotros nos pasa y al resto del mundo sí, ¿qué es lo que hacemos nosotros que el resto del mundo no hace? Esa es la pregunta. O perdón, Banco Central el resto del mundo tiene. Pero esa es la pregunta. Si el problema es la existencia del Banco Central me parece... La pregunta es esa porque vos tenés cuál es el origen del problema. El origen del problema lo estoy tratando de explicar. Vos gastás mucho más de lo que te ingresa, tenés los impuestos más altos del mundo y tenés déficit deuda e inflación. Entonces hay una sola forma de equiparar esto, que es bajar el gasto público. No existe la forma mentirosa que están tratando de hacer ahora de aumentar los impuestos. Churchill lo decía. Creer que vos podés tener prosperidad económica aumentando impuestos cuando estás en el lugar más alto del mundo de los que pagamos impuestos en las empresas es absurdo. El impuesto de renta financiera que hicieron este año es absurdo. No van a recaudar nada porque lo que recaudan por impuesto de renta lo van a perder en la económica y lo van a perder en otras cosas. Te voy a proponer una cosa que me tengo que ir a una pausa. Voy a tomar clases con vos para leer este a los principales económicos. Encantado. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Información urgente.